Bueno, muchas miren, ahí ya estamos haciendo los huevos. ¡Oh! ¡Aquí no fue chamba! Allá está el cafecito. Mira, acá el día fui a comer yo, a un comedor. Y fíjate que los huevos estaban bien ricos, fuimos con la rexana. Ni chiquillo se le sentía nada. Lo único. A mí me gustó, me comí más que todo solo el huevo. Ajá, y este, y la otra comida sí estaba un poco saladita, pero estaba muy chiquillo, era chiquilla, uy. Pero lo único que sí le habían echado el cascarón. ¡Ay, sí es feo! Y a cada ratito me salía. ¿Y sandía? Sí, se siente feo. Ahí sí ya no. Sí, y este, ahí dejé un poco porque me aburría cada ratito, o sea, y el huevo estaba bien rico, fíjate. Y ya estaba un poco helado, o sea, no, como que yo tenía un ratito de haberlo hecho. Quizá le habían echado mucho cebolla. No le sentía nada, el chiquillo y hasta la rexana, que la rexana dice que no le gusta el huevo, que le da asco. En esa bolada. Pero, este, uy. Pero, hasta ella me dijo que sí estaba bien bueno. Y mirá, ese día nos pasó todo. Sí, decirle para que, ¿cuál no? Me cae el fresco, menos me ha ganado un pantalón. Encima te cayó el fresco. Y a la camisa rosada, y me pasé toallitas húmedas. Y eso me, me, me quitó, pues no, rosado, así, como, porque era un, este, fresco de chan. Ah, y entonces, este, rosado me hubiera quedado. Mi amarillo. Pero sí, a ver, no le pasé toallitas húmedas. Y la peor que no había, ojito. Sí. Por ejemplo, a mí, ahorita me acaba de pasar algo. ¿Les cuento? Conta, después cuento yo, que me pasó similar. Vale, a la Fátima ahorita dijo, ay, ¿qué le dijo? Se me destrabó el calzón. Y este le destrabó de abajo. De abajo, eso es de ella. ¿De dónde? Es que hoy sacan los calzones que no tienen costura. No tienen costura, no, que solo como pega. Como pega, ¿eh? Y a mí me pasó en la iglesia. Había un evento de confirmación y la iglesia estaba... Ah, o sea, que eso fue hace poco. Ah, ya. Confirmamos a la Karen y a la Jenny, pues. Y, pues, yo andaba un vestido hasta aquí, más vale que un vestido largo. Claro. Y yo, o sea, yo no soy como ustedes que se ponen licas o cacheteras. Yo solo... Yo soy de esas. Y yo, cuando era de pararse, cuando yo me paré yo, sentía bien rico. Bien bonito. Bien bonito. Qué marco, decía yo así. Y le decía así. Ay, Dios mío. Se me despegó el calzón. Pero bote a un lado. No. De abajo también. Es normal que de abajo. Sí, porque si no se te descuelga, hija. Yo empecé a sudar. Y me agarró como un temblor. Dios mío. Sí, me cae el calzón. Dios mío. Y le secreteé el ojo para ir al baño. Y vio que yo como que estaba sudando. Y me dice, ¿se siente bien? Y me dice, sí, le digo yo. Pero ir al baño, le digo así. Pero sudando a chorro, de nerviosidad. Y me voy para el baño. Ay, señor. Y yo voy a agarrar un calzón. Y ya, no le estaba el... En el naranjo. Todo el elemento sin calzón. ¿Qué han de haber dicho a los que limpiaron y yo le vieron tu calzón? No, no se veía porque no le iba a andar en la cartera. Ah, bien, muy bien. No, y si yo me fui sin calzón. ¿Y qué se te caía a media misa? ¿Y por qué crees que empecé a sudar de nerviosismo? Ay, no. No, pero si fue de abajo no se te caía. No, mal que fue de ahí. Sí, yo en ese estilo, así caminando. Bien, bien, remulgada. Amulgada, dije. Es que ahí sí me vieron. Bien, la Fátima que puro pingüino anduvo caminando después porque sentía que ella la veía. Pero como te estoy hablando, no lo puedo ver, ¿eh? Pero sí me sentía un nerviosismo de los que no se pueden explicar. Sí, entiendo, sé que no me lo pasó. A sudar a churros. Oja, a mí me se siente bien. Y ya después le digo, oja, oja. Y yo decir, ¿qué le pasó? No sé, es que me puse uno que solo son de los que no se notan. Que no lo llevan, pégale, digo yo. Qué feo. A mí me parecen carecidas, pero yo andaba con pantalón, pero a mí fue de un lado. Pero no me lo quité como me lo voy a quitar. Es como cuando vos andabas en tu periodo. Y tal vez te manchaba un poquito y todo. Vos sentís que todo el mundo te anda viendo. Y aunque sea cabal de abajo, pero uno siente que lo andaba bien. Ajá, que todo el mundo como que pasaba. Mira, yo siempre he sido un poco premida, se podría decir. Con respecto a los calcanes, yo cuando salgo así, digamos, siempre me gusta como andar. ¿Sí? Por cualquier cosa. Yo también siempre ando otro cambio. Andar por cualquier cosa. Y este, mi mami siempre me suena eso. Igual cuando, cuando sé que voy a andar en mis días, o sea que ya poco me muerto igual. Porque yo, yo soy una de, por ejemplo, yo creo que soy una de las que más sufren. A mí me agarra bien feo. ¿De habilidad? No, a mí me agarra para un gran dolor horrible. Que hasta las piernas duelen, siente que destiempro. Mira, cuando fuimos, este, para los que vengan la serie del Cuba, porque este, cuando fuimos allá a cortar, sacar, ¿te acordás? ¿Qué hicimos? Ah, un día. ese día, me bajó, me bajó ahí, y yo andaba con el gran dolor de vientre, y más el vapor que se sentía, y más que me dio más llorín, porque yo siempre también, yo padezco bastante y yo, ay no, yo trataba como que de, de, que no, no me, no te afectaba, pero cada vez el dolor era más y más, y ahí yo deseaba gritar, deseaba tromponir, deseaba, a mí una vez en la mañana me agarró en la madrugada, y a las cuatro y media desperté yo del dolor, y cuando se levantó mi mami, le dije yo que me pusiera agua, y fui a mojar un trapo así, con el agua caliente para ponérmelo aquí, yo sufría antes de tener al niño, o sea, si, es que eso, le cambia a la mano también, mi hermana, yo ponía los pies así, pongo los quesitos así, con un dolor, las piernas me siguen así, y ya después que salía embarazada y tuve, se me mermaron bastante los dolores, y me, si me agarra dolor, pero no, como era, o sea que el secreto es tener un bebé, pues a mi hijo me ayudó, no sé, a alguien más, si puede estar mismo, pero no, a mi mamá, mi mamá me dice que nunca sufría de dolor, está igual ahí en la tallería está una, una muchacha, una mujer, le echaron sal a los, muchas salas, sí, este, y que ella dice que ella no sabe que es un dolor de vientre, y mami también, ella no sabe que es dolor de vientre, ella, es como hay personas que dicen yo no sé que, es que le dé mayorín a uno, yo desde que tengo cuatro, cuatro o cinco años empecé a padecer de, de una mayoría horrible, mira, este, y, y lo más curioso es que mi mamá me iba a hacer exámenes y nunca salía con, nunca salías mal, quizás era porque no tomas mucha agua, yo tomo bastante agua, yo, si se fijan, yo siempre ando con mi botellita de agua y a cada ratito, nunca te he hecho exámenes de los riñones, este, bien, y gracias a Dios, estoy bien, hoy ya de vieja, pero fíjate que estuve, estuve, salí con una infección, pero una leve infección, es como, es como yo también, yo, este, ya puedo platicar que, a ver, me molesta la ficha que ando diarrea, yo, yo, este, no sé por qué, porque antes tampoco, no era así, lo del mal de orin, sí, lo de mis dolores menstruales también, pero lo de, lo del estómago, yo nunca había sido delicada en mi estómago, y de un momento a otro me cambió totalmente, porque yo ahora tengo que tener un, un, digamos, como que lo que como, tienes que cuidar lo que comes, o a veces que vamos a comer así a lugar a, yo me enfermo del estómago a veces, y ya ando con diarrea, o con media cosa, a mí me da diarrea, por ejemplo, la vez pasada, pasamos una crisis bastante fuerte, solo que creo que era un virus, pero sí, a mí sí me dio bien fuerte, pasé más de una semana, y este, y acababa de, de, de estar así, y ya se me había quitado, y me volvió de nuevo, y este, que, y yo me fui a hacer exámenes, porque pensaba que podía tener alguna oquería o algo, ah, porque, y este, y no, y le dije a la doctora, pero mire, así es, así es, entonces, este, medio allá, pero pensé que usted no sale, que hay nada, que tenga algo, y entonces, este, yo, no sé, es que uno es bien lujo, ya se pone, está hecho bien delicadito, va a ir ya, ahí están ya los huevos, ya estuvieron, allá está el cafecito, y ahorita las almas, no importa, de los fujoles, si, ya están, ya en el siguiente video, ya le vamos a ir a dejar la comida a los bichos. ¿Quieren que realicemos con otro vídeo?